Una familia del barrio Milagro de Dios quedó a la intemperie después que un voraje incendio arrasara con la humilde vivienda de la joven madre Jesslyn Yasmari Herrera Sánchez de 22 años. ¿Qué pasó ahí? No puede pasar por el costón. Afortunadamente al momento que se registró el incendio la mujer y sus dos hijos andaban visitando a un familiar reportándose solo daños materiales gracias al rápido actuar de los vecinos y la inmediatez de los bomberos las llamas no avanzaron a otras propiedades. Yo andaba en la calle y el muchacho vecino de aquí llegó diciendo que estaba en el incendio y me salía al patio y me dio la madre llama aquí. ¿Cuántas personas habitan en esa casita? Aquí. ¿Allí? Es que el dueño de esta casa es el 2S. No sé cuántas, como 3, 4, no sé. Gracias a Dios no hubo víctimas. No, no, es que no había nadie, estaba cerrado la casa. De manera extraoficial se conoció que el siniestro pudo haberse registrado cuando dejaron unas candelas encendidas porque no había energía eléctrica en el sitio. Sin embargo, serán los bomberos y la Policía Nacional quienes determinen a través de sus investigaciones el origen del incendio que se registró la noche del lunes de la panadería Carballo Media Cuadra al Oeste en el barrio Milagro de Dios. Gracias. Gracias.